¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la tercera parte de Payasos Asesinos. Cinco payasos más que vamos a hablar, en este caso comprendidos entre los años 1991 y 1998. Más payasitos de estos tan agradables. Así que comenzamos con Payasos Asesinos 3. Hola, recordad que podéis seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Allí podréis saber las novedades del canal. Publico todo lo que subo aquí, además de noticias, fotos y encuestas. En Instagram, sobre todo, podéis ver mi faceta más personal. ¡Os espero, Carpis! Ahora, disfrutad del vídeo. Comenzamos en el año 1991, cuando se estrenó Shakespeare's The Clone. Esta película está dirigida y protagonizada, atención, por Bobcat Woolf Wade. Seguramente no sonará el nombre así, pero es un actor muy conocido por su papel de Zed en Loca Academia de Policía. Ya sabéis, aquel loco loquísimo que era villano en la 2, pero que en la 3 se metía en la academia y hacía bastante buen tándem con el chico este de la tienda de lámparas. Bueno, también ha tenido muchos otros trabajos y la verdad es que muy destacables. Si veis su trabajo en IMDB, podéis ver que es bastante más conocido de lo que parece. Además, tiene la participación de Robin Williams. La película es una comedia negra con alcoholismo incluido. Esta película trata sobre Shakes, que sobrevive trabajando como payaso de fiestas infantiles y se pasa el tiempo libre emborrachándose. Cuando el payaso Binky consigue un puesto en un show infantil local, Shakes se hunde hasta tal punto que su jefe amenaza con despedirlo si no reorganiza su vida. Es decir, si no deja de emborracharse. Cuando este aparece muerto, las sospechas recaen sobre Shakes, que tendrá que buscar la información necesaria para poder limpiar su nombre y declararse inocente. Sí, Shakes no es del todo un asesino, pero quería destacar esta película ya que poquita gente la conoce. Pasamos ahora al año 1992, donde nos encontramos con Demonic Toys, una película que luego se convertiría en una gran saga. La trama es bastante simple. Un demonio posee a los juguetes de un depósito y los envía a la búsqueda del alma del aún no nacido bebé de una mujer. ¿Por qué añado esta película en este vídeo? Muy simple. Uno de los muñecos asesinos es Jack Attack, y este tiene forma de payaso. Tiene la forma de una horrible Jack in the Box, que tiene una vida sádica propia, capaz de morder a las víctimas con garras afiladas y desmontarse de su caja como si fuera una serpiente. Jack Attack se ha adaptado bien a su nueva forma, y como los otros Demonic Toys, en realidad es un demonio malévolo que ha tomado posesión de un juguete, que aparentemente obviamente es inofensivo, pero que causa estragos en el mundo humano. Tiene la cabeza de un payaso inquietante, con una caja de bufones en ella, y en la segunda entrega, en Demonic Toys 2, Jack Attack tuvo que ser cosido porque fue destruido en la primera película, y esto le daba una especie de mirada más demoníaca. En la siguiente entrega ya no daba tanto miedo su diseño, pero en fin, ahí estaba. Creo que Jack Attack se merece un lugar en este vídeo porque a pesar de ser un juguete poseído, es el juguete de un payaso. Así que, Jack Attack en Demonic Toys. En 1994 se estrenó Funny Man, que es una comedia de terror con slasher. Es una película británica, escrita y dirigida por Simon Spracklin. Cuando Max Taylor gana el hogar ancestral de Callum Chains, que por cierto Callum Chains es Christopher Lee, un grandísimo actor. Bueno, pues Max Taylor gana el hogar en un juego de póker, y se da cuenta de que el juego está muy lejos de que termine. Después de mudarse a la casa con su familia, la pesadilla comienza después de que Max gira una rueda de azar. Una rueda con cuatro partes, dos que dicen ganar y dos que pierden. La rueda cae en perder, y esto despierta a una criatura demoníaca que vive en el suelo de este lugar. Pronto, uno por uno, la familia de Max es asesinada por una extraña criatura conocida como Funny Man. Un bufón parecido al de Punch, con un repertorio variado e imaginativo de técnicas homicidas, y un sentido del humor muy irreverente. Es el único personaje que se dirige a la audiencia directamente, como si fuera una pantomima. Una película bastante interesante, y además del gran Christopher Lee. En 1997 se estrenó Spawn, adaptación del mítico cómic del personaje. Esta película nos contaba la vida de Al Simons, un superagente del gobierno. Él es asesinado por su jefe, el malvado Jason Wynn, con la ayuda de su terrible colaborador Clown. Deseando volver a ver a su amada Wanda, y cegado por la venganza, Simons decide hacer un pacto con el diablo. Y es por eso por lo que aparece en este vídeo, por Clown o el violador. Uno de los oponentes más recurrentes y viciosillos de Spawn. Siendo un mentor del tipo, Hellspawn es una entidad arrogante y cruel que se deleita con el dolor de los demás. Mientras que, naturalmente, es un monstruo gigantesco que a menudo toma el disfraz de un obeso payaso al interactuar con el reino mortal. Y por lo tanto, su alter ego es el de payaso. En la película, él es el antagonista secundario. Y Violator trabaja junto con Jason Wynn para matar al mejor asesino de Wynn, Al Simons. Fue interpretado, por cierto, por John Leguizamo, el mítico Luigi de la gran película Super Mario Bros. Continuamos ahora en el año 1998 con Carnival of Souls, remake de la película del mismo nombre del año 1962. Tenemos como villano a Louis Sigram, un payaso de carnaval asesino y principal antagonista, tanto de esta película como de su película original. Final, presentada por Wes Craven, cuenta la historia de Alex, que no puede superar el brutal asesinato de su madre hace 20 años. Y continuamente le vienen a la mente escenas de aquel terrible suceso. Louis Sigram es el perverso asesino. Acaba de salir de cumplir condena. Y parece ser que vuelve para vengarse de ella por testificar en su contra. Un encuentro de Alex y Sigram forzará a esta a hundir su coche en el mar, logrando ella escapar y dejándole a él dentro. Pero esto solo es el principio de la vuelta de Alex a la vieja feria de carnaval, en la cual su madre conoció al asesino hace 20 años, y que se ha vuelto a instalar en el pueblo. Wes Craven presenta... Y también, ese mismo año, 1998, se estrenó The Clown at Midnight, o Payaso a Medianoche. Es una película canadiense de terror y slasher. La película nos habla de la diva Lorraine Sedwick, que es brutalmente asesinada por su amante, el famoso tenor Lorenzo Orsini. Pero el crimen se queda sin resolver. 15 años más tarde, una serie de terribles pesadillas torturan a Kate, la hija de Lorraine, por lo que decide visitar con su amiga Mónica el escenario del crimen. Cuando el dueño del teatro en que trabajaba su madre le revela que el local está habitado por el fantasma de Orsini, Kate vuelve a tener una terrorífica pesadilla. Orsini se pone una máscara de payaso y va al acecho de Kate, un slasher de lo más normalito, pero bastante efectivo. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido Payasos Asesinos 3, la nueva entrega que comprende los años entre 1991 y 1998, las películas de payasos que hemos tenido en esa franja de tiempo. ¿Cuál de estas películas os gusta o conocíais? Puedes dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.